...del barbijo, aunque es una realidad, que uno va caminando por la calle y se ve mucho menos que en otras. Pero que el gobierno formalice esta situación de que, bueno, en la vía pública no se va a usar el barbijo, me parece que es una de las cosas que más impacto generó. Falta todavía, esto a modo informativo y sobre todo para la gente de Santa Fe que nos está escuchando, falta todavía que el gobierno de la provincia de Santa Fe diga, bueno, a ver, cómo se baja todo esto, todas estas normas que se plantearon desde Nación, cómo se bajan a la provincia de Santa Fe y luego, en nuestro caso, a la ciudad de Santa Fe, a la capital de la provincia. Está en comunicación con nosotros, a quien nos encanta recibir siempre, el doctor Luis Cámara. Con él ya hemos hablado en varias oportunidades y sobre todo queríamos plantear con él, bueno, estas medidas, qué repercusión pueden llegar a traer en lo epidemiológico. Doctor, ¿qué tal? Buen día a todo el equipo de Ahora Vengo lo saluda. ¿Cómo está? Buen día, ¿cómo les va? Bien, acá estamos, sorprendidos. ¿Usted está sorprendido, doctor, o no? No, porque sabíamos que ya le llegamos a esto. Yo dije ya que en agosto teníamos que estar ya con el fin de la epidemia. Eso lo dije yo hace mucho tiempo. Y considera que ya estamos... Se atrasó todavía un poco porque hicimos rápido la vacación invierno, que eso fue un error. Yo decía que la vacación invierno tenía que ser de 5 agosto en adelante, no cuando se hizo junio, y eso generó un atraso. Pero como estamos en el mes de septiembre, tendríamos que haber estado en agosto. Así que, digamos, es el fin de la epidemia. El problema es que apareció una nueva variante que no sabemos qué va a pasar. Porque si no, estaríamos realmente muy bien. Estaríamos muy bien. ¿Qué significa para la gente que nos está escuchando del otro lado, que está en sus actividades cotidianas, qué significa que este sea el fin de la epidemia? Estaríamos con muy pocos casos, siempre con cuidado, por supuesto, con el distanciamiento, el uso del barbijo, pero ya no mucho más. Después sí, estamos haciendo aperturas progresivas o no, porque si hicieron alguna progresiva, esta fue media toda... Escuchá, escuchá toda junta. Y viendo el impacto epidemiológico que tiene, pero la posibilidad de esto, si al final es muy alta. El problema es que aparece la variante Delta, que no sé lo que va a suceder. Si sucede algo, si aparecerá una tercera ola, si queda de magnitud, ¿no? Eso lo veremos dentro de un mes a tres o cuatro meses. Mientras tanto, tenemos mucha posibilidad de seguir vacunándonos en un buen número, con el cual la posibilidad de que venga la variante Delta y que se estreche con magnitud va a ser mucho menor. Estamos ganando tiempo. Y al mismo tiempo acostumbrando a medio convivir con el virus con cuidado. Es un desafío. ¿Qué diferencia considera usted que hay? Me parece que ya sé por dónde viene la respuesta, pero ¿qué diferencia considera, o le podemos decir a la gente que nos está escuchando, entre marzo, que teníamos pocos casos, y ahora que también tenemos pocos casos, y en marzo no hablábamos del final de una epidemia? No, porque se veía venir que iba a ocurrir la segunda ola. Se veía venir que iba a venir y para esa época el virus se entró en todo Latinoamérica, básicamente en Sudamérica. Entonces se veía venir la segunda ola, tal cual yo anuncié en el mes de marzo. Se cumplió todo lo que yo dije. La cantidad de fallecidos, los impactos que iba a tener, la duración. Que tendría, te vuelvo a decir, para esa altura, a fines de julio y agosto tendríamos que haber estado muy bien, pero cometimos algunos errores, como de repente acá en el AMBA liberar algunas cosas medias rápidas, te vuelvo a decir el tema de las vacaciones, pero eso ya estaba más o menos armada. Tener que en el medio viene la vacuna. De no haber tenido vacunas, tendríamos una tercera ola sí o sí, ¿me entiendes? Porque el virus nos va a ir infestando a todos hasta que finalmente estemos todos contagiados y todos estemos inmunizados. Ahí va a dejar de actuar, pero con un costo biológico horrible, ¿me entiendes? Entonces la tercera ola puede no aparecer, ¿por qué? Porque se vacunó mucha gente. Bueno, no te lo puedo asegurar porque en el medio aparece esta. Escuchándolo hoy y además usted que está también en la cocina de todo esto, de todas las decisiones que se van tomando, ¿descarta cualquier tinte electoralista a esta medida? Insisto, porque hay algunos, incluso infectólogos conocidos aquí en la provincia de Santa Fe, con amplia trayectoria, que lo deslizaron como una posibilidad, digamos, y sobre todo esto, si se libera una actividad hay que estar seguro de poder controlarla. Dijo, por ejemplo, Julio Befani, que es un hombre de la salud de hace mucho tiempo aquí en Santa Fe. No, eso es cierto. Eso es cierto de que estar seguro, muy atento, de estar permanentemente con la luz y sentida para ver cualquier brote y que hay que retroceder y que hay que retroceder. Pero también, por otro lado, la situación social, la situación económica, la situación política, la situación afectiva, estaba impactando mucho. Entonces, en un momento dado, uno tiene que negociar. Bueno, negocio que el virus se exprese un poco, que lamentablemente genera algún daño, pero yo hago una vida relativamente normal, por así decirlo, o no. En este momento, al tener una buena cantidad de gente vacunada, uno se permite hacer esta negociación, ¿me comprende? La pandemia está un paciente, los pacientes con las enfermedades tienen distintos tiempos, no puedo aplicar la misma estrategia siempre. Así que, ojo, yo estaba a favor de los sistemas restrictivos, que no hay que una persona que estaba en contra, todo lo contrario, yo estaba... Pero es de una época que no teníamos vacunas, ahora teniendo vacunas, la situación cambia. La situación cambia, y hay que encontrarle un equilibrio en convivencia con el virus. Ya con restricciones al virus no le podemos ganar, no sé si queda claro, ¿está bien? Sí. No le ganamos, no le ganamos, el virus se sale con la... Con un buen número de vacunas lográs cosas. Y las restricciones te sirven para llegar a ese punto. En un momento dado, el virus va a pasar endémico, o sea, para mí esta variante es endémica, entonces estás como en una convivencia. ¿Hasta dónde te dejamos que te exprese, cuándo no? Porque tampoco puede estar todo el mundo encerrado. ¿Cuánto tiempo más se va a aguantar, digamos, que haya fronteras sanitarias en todo el mundo? ¿Cuánto tiempo más se va a aguantar? ¿Me comprende? Doctor, en base a esto que recién comentaba, la variante Delta tiene algunas características diferentes al virus que ya conocíamos, y se ve que en otros países se están tomando otro tipo de restricciones, tal vez no la cuarentena estricta. ¿Qué se recomienda en este caso, en el caso de la variante Delta, las mismas restricciones que había hasta el momento? No, no, la variante Delta es muy infecciosa, con restricciones no va a ser podido controlarla. De lo más que la variante del Sol, es una hora, la variante hubiese entrado un año atrás, pero madre mía, lo que hubiese sido, hubiese sido casi bien. ¿Es más fuerte que Manaos, doctor? Contagia un poquito más, contagia un poco más, entonces ya, no sé, tenés que no respirar para contagiar, lo cual es imposible. Entonces, me da la situación tan contagiosa que las restricciones no sé si van a tener impacto. Yo no les creo, lo único que va a tener impacto es la vacunación. Las restricciones te van a servir para aguantar un poco, pero, y ahora viene un ensayo a la población, al mismo tiempo una cosa es hacer restricciones, si hubiese pasado, no sé, parcial el año pasado, otra después de un año y medio, con todo lo que pasó desde los políticos, social, los políticos, económicos, filosóficos, también, también, digamos, por especial pesa en la situación de esta elección, sobre todo a esta altura, ¿no? Doctor, ¿y cuál es la situación de la variante delta en la Argentina? ¿Qué cuadro...? Hasta ahora muy controlada, muy controlada. Hubo 400, 500 casos de avivios más, pero muy controlada. La cantidad de casos baja, así que eso es bueno. Que esto no me asegura nada en un futuro, no sé si queda acá. Claro, se lo pregunto porque es un tema que tiene mucho que ver con la cuestión de los controles fronterizos y el cumplimiento de las cuarentenas de aquellos que vienen de afuera del país y una de las medidas ya empieza a abrir las fronteras. Usted mismo hace un rato dijo, ¿hasta cuándo más se va a poder sostener el tema de las fronteras sanitarias? Por lo tanto, digamos, ¿se puede abrir tranquilamente un país teniendo en cuenta su porcentaje de vacunación en la población para decir, bueno, está el delta, pero ya empieza a ser no pandemia, sino endémico y es un tema mucho más controlable que va a seguir afectando pero no a la instancia de tomar medidas o mantener medidas restrictivas a nivel fronteras. Eso se ve muy bien el ministerio que se elaboró cuando aumenten las camas de terapia intensiva que hay un problema más que el número de casos. Va a entrar una negociación bueno, Reino Unido en un momento dado subiendo sin parar hace dos meses, dos meses y medio subiendo los casos sin parar médicos, bueno, hasta acá llegamos con las restricciones. Y ahí subió, bajó, subió, bajó, está con 25.000 casos por día porque la gente no vacunada que son básicamente los jóvenes. La única manera de frenar eso es vacunándonos todos, todos, todos. Por lo menos ya el gobierno quiere vacunar a los niños, digamos, lo que sea la segunda década, púbe, no sé, etcétera. Y eso me parece una decisión buena que habrá que hacerla porque si no el Delta te va a seguir complicando y haciendo brotes. O sea que el eje ahora hay que ponerlo, o sea, hay que seguir poniéndolo en todo lo que está relacionado con la vacunación. La vacunación es seguir insistiendo y mientras tanto nosotros mitigando con el uso del barbijo en todos los lugares potencialmente peligrosos y tener conductas lo menos peligrosas posible. ¿Todas las flexibilizaciones que se anunciaron hoy y usted las considera oportunas o hay alguna que no le gusta? No me gusta tanto lo de la noche. Como dice, porque ahí es muy difícil ir a hacer que se pudiera. Yo lo veo un poco complicado. Las manifestaciones sociales y políticas nunca me gustaron, me distinto a que no me pongo. siempre dije lo mismo. Son los dos elementos muy contagiadores y un poco lo que puede ser el manejo no ve el equipo en la cancha de fútbol sino adelante y después de la escuela. Fútbol y noche entonces. ¿Cómo? Fútbol y noche está diciendo fútbol no en el estadio sino adelante. No en el estadio. ¿Entiendes? Todo lo que ocurre. Es un poco el fenómeno con la escolaridad. La escolaridad no es un problemático en la escuela. Cada vez que medían la escuela no había problema porque lo que no medían era todo el movimiento de la gente alrededor de la escuela. Ellos son los importantes. cada vez que uno ve una actividad pues uno tiene que ver toda la actividad no el lugar físico. Una cosa pues esto tiene que ver con la negociación mundial de la salud una red conceptual pero gigantesco. Todos nos preocupamos en mi caso en el bar o en el bar en el subterráneo todo sustantivo pero nunca se articuló qué hago yo en cada de esos lugares. Nunca se colocó el verbo nunca se colocó el predicado siempre al sustantivo. Entonces si yo estoy en un lugar en un subterráneo y está aireado y uso barbijo no es tan peligroso y si lo hago encerrado y con barbijo la persona es peligroso. Es el cómo hago las cosas más que el dónde las hago. Esa cosa física que tenía que ver con la transmisión por contacto esa manera de pensar en cuestiones físicas en sustantivo y no en predicado una falla grosera de la Comunicación Mundial de la Salud que impregnó a todos los asesores porque la red amanuense que tiene la Comunicación Mundial de la Salud es gigantesca. La red amanuense en el sentido no al fin yo no al conmigo sino al que dice el diccionario es muy grande. Entonces nunca entendieron la transmisión aérea. Al nunca entender la transmisión aérea de haberlo aceptado porque siempre hablaban de contacto un error del tamaño de Júpiter el tamaño de Júpiter este error que provocó todo eso que uno cerraba cosas cerraba cosas y mientras tanto no veíamos cómo es el comportamiento de las personas en el lugar. Este es el punto. ¿Cómo hago las cosas más que el dónde las hago? En función de su análisis de lo que estaba diciendo a ver si nos queda claro ¿Usted cree que ya la pandemia como pandemia en sí termina con esta última ola y lo que se viene va a ser un virus endémico? Sí y me da la sensación que eso es lo que está pasando o me quiere ilusionar también si no hubiese estado el Delta hoy te diría que estamos bárbaros pero bueno apareció el Delta la puña otro obstáculo más es una carrera de obstáculos ¿Ves? Un año 110 metros con vallas ya son 150 con vallas pero creo que la vamos a pasar bien te lo digo me veo que la vamos a pasar bien pero tenemos que tal a tiempo a mí me gusta siempre preguntarle doctor cada vez que lo entrevistamos porque entiendo usted sigue trabajando en la parte de consultorio post-COVID en el hospital italiano de Buenos Aires hay trabajo hay internación y consultorio respecto a esto de post-COVID ¿aparecieron nuevos síntomas por así decirlo o nuevas huellas para que la gente lo entienda respecto a los pacientes que tuvieron COVID o sigue más o menos lo que nos venía comentando anteriormente lo que sí pasa que en cada país tiene manifestaciones un poco diferentes eso es otra cosa tampoco de la educación mundial de la salud la epidemia en cada continente en cada región tiene un comportamiento diferente tiene cosas en común pero tiene particularidades por ejemplo si buscamos yo te digo los pacientes americanos yanquis por así decirlo hay muchos trastornos neurológicos trastornos cardíacos pulmonares en cambio yo te diría en el mundo latino te digo que la fatiga la debilidad la falta de esfuerzo y los dolores perdón ¿entiendes? sí no es en cada continente las etnias marcan diferencias de alguna manera o la comida o el aire no sé pero no son exactamente iguales y nosotros hacemos un relevo en Argentina de síntomas porque COVID no va a ser exactamente igual que Estados Unidos ni exactamente igual que Alemania para ser parecidos pero no iguales claro entonces yo te diría hasta acá en Argentina tratando los pacientes pulmonares que quedan con muchas secuelas que es todo un capítulo grande te diría que el principal problema lo vemos en los jóvenes aún más un poco más en las mujeres con los dolores la fatiga la debilidad una cierta dificultad para concentrarse para estudiar de hecho le impacta te diría un poco más en los jóvenes que en las personas mayores los síntomas post-COVID por lo tanto siempre hay que ver la experiencia local yo siempre veo la experiencia local cuando voy a una chala antes que voy al Uruguay y traté de buscar biografía qué le pasaba a los uruguayos no lo que un artículo que uno leyó de población china y la pudo escapolar a los uruguayos sí me puede parecer pero no es igual incluso usted doctor nos decía la importancia de entender esta territorial o sea esta cuestión digamos de cada lugar teniendo en cuenta también Manaos Delta que cada cepa actúa de manera distinta que quizás Manaos no hizo tanto daño en otra parte del mundo como hizo acá en Argentina en toda Sudamérica fue tremenda Manaos y Andina fue una cosa tremenda la América ha tenido el 30% de los palestinos cuando hace el 8 o 9% de la población ha sido tremenda y también algo que yo le dije me estuve revisando una cosa que le dije que lo dije a Novarejo en junio del año pasado que la diferencia entonces es en Italia a las departamentos todas las enfermedades inspectores en términos generales la población pobre le va mucho mejor con el Manao con el virus de Wuhan entre Manao y todas las variantes las diferencias ocurren entre la población común no pobre por así decirlo es ánimo Suecia población increíblemente igualitaria ¿verdad? sí y vos sos inmigrante en Suecia tenía tres veces más posibilidades de fallecer te digo Suecia ¿está bien? sí los componentes sociosanitarios lo que marca el uso y bueno América no viene aquí las habitaciones sociosanitarios de América entonces ya las conoce tal cual exactamente doctor le agradecemos infinitamente por la comunicación le dejamos un fuerte abrazo bueno hasta luego ahí está hablábamos entonces con el doctor Luis Cámara bueno él trabaja en el hospital italiano de Buenos Aires es asesor presidencial y siempre es un referente ante este tipo de cuestiones lo que dijo al final a mí me parece muy interesante también es decir que vos estando en un país como creo que fue que dijo Suecia Suecia un inmigrante tenía tiene ante una circunstancia como la que se vivió tres veces más posibilidades de morirse que por acá que en América según el servicio sanitario social que se brindó acá para todos para todos los que están en el país y las diferencias que hay entre el inmigrante y el que vive allá es un tema muy interesante lo que planteó recién es otra de las premisas que nos deja la pandemia de cuestiones que por ahí no sabíamos y que vamos a aprender y que después con el tiempo vamos a estar también no sé conociendo un poco más respecto a esto si quieren hacemos como un repaso de todo lo que dijo me parece gracias